Viviendo en guerra, viendo como caen, caen, caen y no se levantan Aquellos que se creen que implantan respeto en esta tierra Vamos a ver quien sobrevive en esta maldita guerra En esta maldita guerra, viviendo en guerra Viendo como caen, caen, caen y no se levantan Aquellos que se creen que implantan respeto en esta tierra Vamos a ver quien sobrevive en esta maldita guerra En esta maldita guerra Y andan dando nombre y buscando nombre Si quieren matarme, cáseme si puede Y andan dando nombre y buscando nombre Si quieren matarme, cáseme si puede Y andan dando nombre y buscando nombre Si quieren matarme, cáseme si puede Y anda dando nombres y buscando nombres Si quieres matarme, cásame si puedes Ese fuerte tuyo es prestao, más que un perico cortao Por el boca o tienes los días contados Un pie al bote y para la cabuela montao Wow, no te me pongas malcriao Yo estoy chihuahua, y está ladrándole al chao Chau, chau, que ahora sí está chichao El de la torta, pa' que ella me tuvo a balar Hablando claro, usted te vive dando guau Y anda dando nombres y buscando nombres Si quieres matarme, cásame si puede Y anda dando nombres y buscando nombres Si quieres matarme, cásame si puedes Y anda dando nombres y buscando nombres Si quieres matarme, cásame si puede Y anda dando nombres y buscando nombres Si quieres matarme, cásame si puede Ahora el pichón quiere tirarle al Guara, guara Otro fao y pa' la puñerisbo está He mostrao pesando pájaros, preñales Yo soy guerrero y tú eres un boy en caja Ya estoy cazao de tanto que te he rodeado, que nos pon loco, que estamos bien tocados Tu presen de guerra y cari-pelado, que es lo que tu quieres que te rompa el caos Ya esta dando nombre y buscando nombres, si quieres matarme cásame si puedes Ya esta dando nombre y buscando nombres, si quieres matarme cásame si puedes Ya está dando nombres y buscando nombres Y si quieres matarme, cásenme si puedes Ya está dando nombres y buscando nombres Y si quieres matarme, cásenme si puedes Usted es un mombo al pinche, apúcame otro out Esto es Billy, quédate en el togao Wow, está prestado, cuidado No te busco un nocao Que esta miel con todo es guerrear Mejor dicho, me lo he vacilado Me saca pecho, hasta me ha roncado Pero de frente ninguno me ha tocado Héctor Alfave Black Boy Ustedes sigan con el mismo bla, bla, bla y bla Roscando Pa' después estar llamando pa' arreglar Yo sé quiénes son ustedes Aunque anden con máscara Black Boy Meca La nueva amenaza Riffo Noti Ellos deciden Yo estoy rey con ustedes Acuérdense Que este es mi hobby Con esto Se nace Esto no se compra el pueblo entra Oíste Coge oferta 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 Coge oferta